¿Qué tal mis amigos? Aquí les traigo un nuevo video que se llama Surcando el camino de los cinco de garrón Y quiero mandar un saludo para mis compas De Illinois, que se encuentran en Illinois Y para todos los de Guerrero Y Oaxaca también Quiero mandar un saludo para mi compa Santiago Garibay Y para todos los compas que les gustan los corridos Esto se llama Surcando el camino Surcando el camino y abriendo paso Dicen el chino, soy gente del mayo Salgo a cazar, no solo que cazo Quieren matar, difícil su caso Radio vigilo, puse proteger Peleo con estilo, aprendí con diez Hasta lo difícil puse resolver Con mi R15, M16 La señal que envía, mi vida en peligro Y esa es la que guía, mi rifle cortito El volado gira, pa' todo estoy listo Si estás en la mira, soy perro sin cinto Todo el volado gira, pa' todo estoy listo Estás en la mira, soy perro sin cinto Si en la rifle tengo que quererte Yo dejo que el rifle decida mi suerte Ahí quedamos